Y hay una quinta opción a las 21.13 Hay un gol seguro, estos pueden apostarlo Alrededor de las 21.18 Me da la impresión que es un gol de Peñarol Bueno, contento, con un dolor inmenso por la gente de Peñarol que está sufriendo Pero una alegría enorme por toda esta gente nacional Lima se acomoda también, el centro, segundo palo de Lima Previo al clásico que cierra el torneo uruguayo de este año en cuestión Vamos a observar dos partidos por Mercosur En esos partidos pasan cosas Es aquel encuentro del no saludo del capitán en ese momento de nacional Al capitán de Peñarol Buenas noches Escuchamos el sorteo ¿Cómo está bien? Elige él FIFA Fair Play Fair Play Lo blanco Campo Sacan ustedes No, pensé que tenía problemas con el sorteo Muy bien Yo no sé, allí abajo, ¿qué pasó en el sorteo? Primero no se saludaron Ah, por eso, no se saludaron, ¿no? No, no Bueno, el sorteo No está Muy bien Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Una foto, si queda verás ¡Gracias! 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 5 de octubre de 1999, segundo clásico por Mercosur. Boris Christophe hizo un estudio de este partido y estuvo muy cerca hasta en los minutos de las incidencias principales. Para los fanáticos y no fanáticos del fútbol, no les voy a decir quién va a ganar, pero les voy a relatar el partido de alguna manera para que tengan una opción en qué basarse. Yo puedo decirles que este es un partido bastante interesante. Tengo la carta a mi disposición, Peñalos Nacional, martes 5 de octubre de 1999. 20 horas 10, dijeron que iban a comenzar, espero que comience a esa hora. Y veo una cantidad de opciones de gol, unas 8 o 9 opciones de gol. Para los que tengan lápiz y papel pueden poner los horarios que les voy a dar y allí es donde posiblemente los aullidos y el grito de los fanáticos va a ser más potente. Primera opción va a ser casi al comenzar el partido, al minuto ya. La segunda opción un minuto después. La tercera que es posiblemente un gol porque parece que tiene una gran popularidad, una gran presión. Hay una gran presión sobre Nacional, eso puedo estar seguro, porque Nacional está muy presionado en ese momento. Es a las 20.40. La otra opción, que es la cuarta, pasamos a muy cerquita, a las 20.44. Después viene el descanso y hay una quinta opción a las 21.13. Hay un gol seguro, estos pueden apostarlo, alrededor de las 21.18. Me da la impresión que es un gol de Peñarol. De esto estoy casi seguro. Es entre 21.15 y 21.20, pónganle. Pero es 21.18 con el centro exactamente de la opción. Sexta opción. Séptima opción, tenemos a las 21.28. Octava a las 21.31. Y si hay descuentos, un minuto después de pasar la hora, allí hay otra gran opción de gol. Bueno, que lo disfruten y por favor, no quiero sacarles la titularidad o el interés que pueda tener el fútbol. Pero esto es un gran dato. ¡Gracias! 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 debió de más haberlo hecho con anterioridad unos segundos antes aquí viene la jugada Alves que cabecea solo una notable intervención del Dwayan que después se juega frente a Morales no hay intención ninguna del arquero de ir sobre el número 20 de Nacional aquí lo tiene nuevamente el golpe es en la cabeza de el Dwayan cuando sale allí a jugar ahí está el golpe sobre el arquero que había tenido una fantástica intervención frente a Alves lo más importante hasta ahora en el partido adelanta la pelota el jugador de Nacional y después lo golpea sin intención, aquí hay que aclararlo se viene la variante en Peñarol se retiró el 21 Federico el Dwayan ingresó en su lugar con el 12 Luis de Agustini muy bien de Agustini al arco entonces el hombre del sauce ahí se retira el Dwayan Oscar Javier Morales pelotazo del 21 va para Richard Morales le quedó a Alves tiró no vale, no vale, no vale cobró mano de Arroza cobró mano de Arroza no vale el gol ojo que está molestado Morales había pitado antes del remate del hombre de Nacional allí salta el hombre de Nacional cuando remata Alves me gustaría apreciarla nuevamente aquí vamos a tenerlo el salto y va un brazo arriba pero me da la sensación de que era el brazo del hombre de Peñarol ahí va a saltar el brazo del hombre de Peñarol la mano es del hombre de Peñarol aquí está salta visera los dos van con la misma intención la mano que toca la pelota es la del zaguero de Peñarol después Alves que remata Darío Rodríguez Cedrés 46 dejó pasar Bengochea le quedó a Pacheco ahí va Pacheco ahí va Pacheco el toque Bengochea parece el capitán 46 minutos y medio primer tiempo Peñarol 1 Nacional 0 con la firma y el registro del capitán Bengochea qué golazo ahí está el símbolo de Peñarol Bengochea no de este partido donde Peñarol no funcionaba pero apareció con una genialidad por dos veces primero para dejar pasar la pelota y creo que ahí nace una gran jugada talentosa porque la inicia el propio Rodríguez por izquierda tocando la pelota hacia el medio Bengochea se libera la deja correr y pica y después viene el pase profundo para que reciba el capitán le sale Nicola la toca baja y llega Vergara como puede contra la raya para meter el pelotazo que se clava junto al horizontal encuentra el gol Peñarol en la hora de terminar el primer tiempo quita la pelota ahora Peñarol de Sousa pide Pandiani sigue de Sousa Frutilla se cayó la caja de la rosa Cedrés sigue Cedrés tocó con Pacheco ahí va el ocho Cedrés 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 gol 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 de Peñarol que le da un beso al clausura 99 Néstor Gabriel Cedrés la redoblona perfecta Pacheco Cedrés Peñarol 2 nacional 0 con la firma y el registro del Gaby Cedrés y aquí puede terminarse la historia del clásico y del campeonato claro, era muy brava para Nacional mantener un equipo profundo que pudiera llegar al empate cuando el empate tampoco le servía con un hombre de menos cada vez quedaban más huecos cada vez quedaban más espacios que bien que le fabricó Cedrés primero yendo Sousa de Morales después dando para Pacheco Pacheco la devolución perfecta Nicola que sale ya jugado porque Cedrés le llega vean como habilita Pacheco que en definitiva da los dos pases de gol de la jornada y después resulta bien Cedrés como viene a la carrera girando tocando te echa la pelota al centro del arco decía Rodrigo y comparte un beso a la copa un beso al clausura le da Peñarol con este segundo gol con esta segunda anotación logró penal sí señor cobró penal da rosa señoras y señores cobró penal José Luis da rosa se puede poner a tiro nacional en un momento justo por eso decíamos prácticamente se ha dado la suerte del partido y un paso gigantesco hacia la clausura vino el centro aquí está Varela el envío de Agustini que sale cae Morales marcado por De Los Santos la rosa que venía de frente a la jugada no vacía en pitar la falta protesta y reclama Peñarol Nacional puede ponerse a tiro Giorgiao lo pide ahí estaba nuevamente la reiteración de la jugada le va a pegar Giorgiao va a ir el brasileño de Agustini en el arco 28 del segundo tiempo gana el carbonero 2 a 0 le va a pegar Giorgiao le grita toda la Amsterdam va a ir Giorgiao con el penal se puede poner a un gol el tricolor Giorgiao va Giorgiao 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 de Nacional Giorgiao se puso a tiro Nacional no más 28 con 40 Peñarol 2 Nacional 1 con la firma y el registro del brasileño Giorgiao de penal fuerte potente cuatro pasos de carrera y en el quinto la ejecución allá arriba contra el horizontal de Agustini que mira de Agustini que se adelanta y elige pero ya ve que su esfuerzo será inútil porque su mirada va de frente a la pelota que se va a incrustar contra el horizontal toque de dramatismo para desenlace de un clásico donde Nacional sigue procurando cambios ofensivos y donde Peñarol tiene el control del partido de la tabla de posiciones un gol arriba y un hombre de más en la cancha el pitazo de José Luis Garroza señores Peñarol es el campeón del torneo clausura 1999 final del clásico Peñarol 2 Nacional 1 y una visita muy importante la de Julio Rivas el hacedor por eso decíamos con la firma y el registro un poco como dice Romano en cada uno de los relatos que Julio le ha puesto a este conjunto que hoy festeja uno de los objetivos porque para que existan finales había que ganar clausura Julio para que existan finales había que ganar clausura un objetivo claro real concreto pero lo que magnifica más íntimamente este pequeño gran logro son las circunstancias como se dieron porque uno siempre debe tener memoria y nosotros en el momento de festejo debemos recordar que empezamos todo un año con una ilusión muy grande donde por errores nuestros no pudimos tener la medida de lo que queríamos nosotros y sin embargo a pesar de una situación que era muy difícil porque también se arrastraba de todo el 98 donde Peñarol no había podido lograr nada bueno nos abrazamos a la fe y a la convicción de saber que estábamos trabajando que estábamos en el camino cierto para lo que nosotros creíamos y teníamos que dar vuelta en esta parte del año consecuentemente jugar con una presión muy grande porque era indudable que a nosotros solo nos servía una cosa por eso creo que este triunfo se magnifica en la intimidad nuestra por eso porque creo que los hombres y los grupos se ven justamente y se prueba su temple cuando se rehacen de cosas muy difíciles y de cosas negativas que por otra parte y claramente fueron producto de algo que no supimos o no pudimos hacer nosotros por más que queríamos en una primer parte del año y el fútbol tiene cosas tristes Federico Elduay en el arquero de Peñarol tiene fractura de cráneo Damián Rodríguez el futbolista de Nacional tiene fractura de tibia los dos en este momento están en el quirófano un equipo de Tenfield está y estuvo con ellos vamos a ver el informe Federico ¿te acordás de algo? No, no me acuerdo solo el momento cuando llegué acá y después no me acuerdo nada ¿lo inmediato anterior? No, no solo me acuerdo el dolor y después cuando me preguntaron nomás y después solo cuando me trajeron ¿Morales? No, no tranquilo pienso que no lo hice con mala intención ¿Le querés mandar algún saludo? ¿Querés decirle algo a él que por ahí no está en este momento? No, no quiero que se recupere lo más rápido posible porque creo que no tiene nada que ver con la rivalidad de un cuadro a otro somos todos compañeros en el buen sentido de la palabra y bueno como le pasó él no podía haber pasado a mí pero creo que se le hacieron solo Doctor Costabel ¿en qué condiciones llegó el Duasen? Bueno el jugador lo recibimos el médico que lo trasladó del centro deportivo lo recibieron con un traumatismo cráneo cefálico con una pérdida de conocimiento fugaz y en el momento que ingresó aquí a Casa de Galicia el jugador estaba lúcido dolorido con una herida cortocontusa puntiforme en la región occipital y bueno y en base a la pérdida de conocimiento que había tenido aunque había sido fugaz el neurocirujano de guardia consideró oportuno la realización de la tomografía de cráneo de la que ya se realizó y no tenemos aún el resultado está pendiente el resultado y bueno en eso se va a basar un poco la evolución el paciente está estable pero no podemos aventurar un diagnóstico posterior hasta no tener el resultado definitivo Jacinto Mucci ¿cómo está Damián? ¿cómo ingresó acá? Bueno la verdad no sé mucho hace unos minutos que llegué aquí al sanatorio y había ya entrado a la sala de operaciones lo están interviniendo creo que hace 15 minutos que empezó la operación está el doctor Suero el doctor Salvarrey y el doctor Barqué así que creo que habrá que esperar un rato para saber el resultado de la operación ¿Fractura habría? Sí, sí fractura de tibia realmente sorprende que el jugador fue expulsado en una jugada en la cual se le fractura la tibia la tibia ¡Gracias! ¡Gracias!